Sí, el día de hoy se ha levantado la huelga. Esta fue una decisión que tomamos en la reunión que tuvimos ayer con los representantes del cuerpo médico. En una sesión extraordinaria se decidió levantar la huelga. Así que a partir del día de hoy, jueves 13, estamos trabajando en forma normal, en el hospital. Ahora, doctor, ¿sus pedidos han sido escuchados? ¿De repente han llegado a un acuerdo? Bueno, los pedidos están en vías de solución, según tengo entendido. Todo depende de la decisión que tome la Federación Médica, que se va a reunir el día de mañana. Depende de la decisión que tomen los delegados, o sea, los representantes de cada región, de cada provincia, si es que levantan la huelga o no. Eso lo van a decidir en la Federación el día de mañana. Ahora, nosotros hemos tomado esa decisión en vista de no perjudicar, uno, a los pacientes. Dos, en vista de que nosotros tenemos, la mayor cantidad de médicos que hay acá en el hospital son médicos contratados. Entonces, habíamos tenido una tregua con la dirección para que no se les descontara a los contratados. Y, mientras tanto, ellos eran reubicados a otras áreas que se estaban prestando servicios, como hospitalización, como emergencias, cuidados críticos, etc. Pero esa tregua se acabó ayer. Entonces, a partir de hoy día, a los contratados se les iba a descontar. Entonces, para no perjudicarlos, en solidaridad con ellos, hemos creído conveniente levantar nuestra medida de fuerza. Así que, a partir del día de hoy, estamos trabajando en forma normal. A nivel nacional, como les repito, van a decidir recién si continúa la huelga o la suspenden recién mañana. Los médicos de la periferia, tengo entendido que ellos continúan en huelga, probablemente también esperarán a la decisión que se va a tomar el día de mañana. En el hospital de Guaral, somos un poco más de 100 médicos y el 50% y más es contratado. Entonces, al 50% más se les iba a descontar a partir de hoy. No queríamos perjudicarlos por la condición laboral de ellos. Entonces, se decidió suspender la huelga. Y otra de las razones por las que se suspendió la huelga es que esta huelga, en general, no está bien organizada. Los hospitales grandes en Lima no han acatado la huelga un 100%. O sea, han acatado la huelga en forma parcial. Entonces, hemos visto que esta huelga no está también del todo bien señalizada, bien organizada, bien estructurada. Eso también ha sido un motivo para levantar la huelga. Otro de los motivos ha sido el problema dirigencial, central. Los dirigentes a nivel central muchas veces nos han utilizado para fines propios, para beneficio propio. Entonces, hemos puesto en la balanza todos esos factores y decidimos finalmente levantar la huelga el día de ayer.